Eh, aquí tienes Kyle. Y aquí la tuya, Stan. ¿Qué es esto, Carmen? Las invitaciones de mi cumpleaños este fin de semana. ¡Oh, genial! ¿Tu madre te hará otra gran fiesta este año? ¡Así es! Porque es mi cumpleaños, mi cumpleaños. ¡Genial! La madre de Carmen da las mejores fiestas. Oh, Eric, no recibe una invitación. ¿De veras? ¡Vaya! ¿Dónde habré puesto la invitación de Pip? Veamos, la invitación de Pip. La invitación de Pip. ¡Oh, ya recuerdo! ¡Me la metí en el culo! ¡Sí, así es! La llené, la puse en el sobre, la sellé y luego ¡plup! ¡Me la metí en el culo! Por siempre arruinada la posibilidad de que vengas a mi fiesta. ¡Lo siento, Pipote!